Nos encontramos en la Municipalidad Provincial de San Martín, donde se está llevando a cabo una sesión de Exo Ordenaria, donde va a tratar temas muy importantes, pero para ello nosotros vamos a ingresar para ver todo lo que sucede. Para trabajar de manera articulada con las instituciones públicas y rurales. Si están de acuerdo, se debería de cambiar la documentación que encontró la Municipalidad para poder nosotros hacer la información respectiva. Los regidores de esa Municipalidad van a tocar temas muy importantes que vienen solicitando a la población al municipio de Tarapoto. En esta sesión de consejos se está tratando temas sobre las calles que se encuentran en malestados y otros temas más que van a haber para poder dar solución a los demás problemas que afectan a la ciudad. Brindar atención y referencia acerca de los casos de alto riesgo de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. En el marco de la ley 3036.4 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer.